Apadrinado por el director técnico Miguel Herrera y los exjugadores Claudio Suárez y Luis Roberto Alves Ague, el Museo Itinerante de la Selección Nacional abrió sus puertas al público, ubicado en una plaza comercial en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. Dentro del recorrido conformado por cuatro salas, se pueden apreciar las diferentes playeras que la selección de fútbol ha utilizado en las Copas del Mundo, en las que ha participado a lo largo de 90 años de historia mundialista, así como los premios recibidos y los balones oficiales de los mundiales de fútbol. Gracias a la tecnología se pueden apreciar las fichas técnicas de los jugadores que han sido seleccionados para representar a México en la justa deportiva. Los comentaristas del balompié mexicano también tienen su espacio en el recinto. El museo estará abierto desde este 1 de junio y hasta el 15 de julio. Con información de Ricardo de La Rosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.